hola hola bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es Eli y el día de hoy me van a estar acompañando bueno nos van a estar acompañando en una visita al doctor y bueno le voy a estar como blogueando todo este día hoy vamos a ir al doctor ya que Alison tiene su cita de seis años su control de seis años y jaciel su control de un añito bueno ya estamos listos para irnos la cita la tenemos en una hora pero nos iremos caminando ya que que mi amor que mi amor nos vamos a ir caminando ya que no está tan frío así que vamos a caminar verdad Alison jaciel se va a ir en su coche él está molesto porque ya tiene sueño así que va a dormir todo el camino verdad y bueno estoy contenta porque vamos a saber cuánto pesan Alison y jaciel pero también me encuentro un poquito nerviosa ya que así le van a poner creo una vacuna y a Alison le van a hacer sus exámenes de sangre sí mi amor pero ella es súper valiente Alison desde que es chiquita es muy valiente y no le da miedo verdad que no desde que no sí no en serio Alison es súper valiente ella jaciel también es valiente porque siempre que le han puesto su vacuna no le ha dado fiebre ha estado bien y Alison también así que bueno ya nos vamos porque es así el estado de sesión también le van a hacer un examen de orina así que voy a llevar agüita porque el año pasado como me costó que esta niña hiciera pipí incluso me tuve que venir y llevar el examen otro día porque no quiso y pues no quiero batallar esta vez así que desde ahorita Alison va a empezar a tomar agua hola después de casi una hora esperando ya estamos aquí esperando a la doctora lo bueno que es así el estado dormido mientras estuvimos esperando me tocó despertarle para que lo pesara y está pesando 21 libras al parecer está todo bien gracias adiósito vamos a ver qué dice la doctora que nos recomienda para este pequeñito y Alison está pesando 41 no 49 libras y le pusieron una batita bueno ya los vio la doctora a los dos y que creen a Alison no le van a sacar sangre esta vez solo el examen de pipí que ya lo tomamos funcionó lo del agua y así el si le van a sacar sangre y le van a poner como tres vacunas así que pobrecito pobrecito ups mi amor así que pobrecito mi bebé miren ahí está esperando sus vacunas por eso no le he puesto su pantaloncito ya no tardan en venir no sé cómo vaya a reaccionar porque si son tres vacunas más la sangre ahí no cuidado a él le gusta que le den vueltas también ya tenemos mucha hambre al salir de aquí vamos a ver qué buscamos de comer porque yo si tengo hambre ya le son también y pues vamos a ver qué comemos ya vamos saliendo de la clínica y miren está lloviendo bueno estaba lloviendo mejor dicho pero al parecer va a seguir lloviendo así que vamos a irnos súper rápido a casita otra vez si tuviéramos tiempo o no tuviéramos tanta hambre pudiéramos pasar algunas tiendas ya que andamos por aquí pero ni modo nos toca devolvernos a casa rápido hola oigan este es el día número dos de este vídeo ha pasado dos días después de la última vez que les grabé que fue cuando fuimos a la clínica bueno les dije que así le iban a poner tres vacunas pero en realidad fueron cuatro pero mi niño ha estado súper bien y no le dio fiebre pudo seguir gateando normal o sea yo pensé que le iban a doler sus piernitas porque le pusieron dos en cada piernita y más el brazo que le sacaron sangre pues súper pinchado mi pobre bebé pero estuvo bien tranquilito le di acetaminofén y siguió gateando jugando durmió perfectamente bien así que estuvimos súper bien por esa parte alison también solo le pusieron una vacuna en el brazo y bueno el siguiente día regresó a la escuela no les dio pues nada de dolor ni de calentura pero bueno hoy estoy empezando a grabar ya es la una de la tarde la verdad que esta mañana se me ha pasado volando fui a dejar mi niña a la escuela y jaciel lo bañé está dormidito en este momento yo también me aproveché a bañar me arreglé y en todo esto que me ha bañado y que me ha arreglado se me ha ido como una hora y él está dormido así que ya no tarda en despertar pero quiero que duerma súper bien para que despierte muy contento y luego vamos a ir a hacer nuestra limpieza ya que no he hecho nada en la mañana pues como aproveché a bañarme se me pasa a la hora de la siesta hay días en los que me baño en las noches y en la hora de la siesta de él yo pues limpio la casa pero pues hoy me quise dar mi tiempo para mí y pues aquí estoy en el cuarto y me la he pasado muy bien esto es muy importante también para ir con todo a limpiar y a cuidar del bebé hacer comida y a ir a traer los niños a la escuela así que en un ratito vamos a hacer limpieza hola ya despertó jaciel así di hola mi amor hola jaciel durmió hoy como una hora y media lo cual es súper bueno pero como se va levantando está como que quiere estar con mami así que le voy a dar unos minutitos y luego ya voy a empezar con la limpieza me urge mucho es mi limpieza general que siempre hago todos los días pero como ya saben uno con niños se le hace un desmadre todos los días de nunca acabar y bueno y bueno pues no he hecho nada así que ya nos vamos a poner con todo verdad mi amor verdad que sí si creer que jaciel ya tiene un año un año jaciel te amo mi amor te amo mucho di hola 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 tan hermoso hola h y y y y y y lo puse un ratito a ver la televisión mientras come cereal antes no le gustaba ver la tele hasta hace unos días se ha empezado a entretener y la verdad que es una gran ayuda para mí porque pues puedo hacer limpieza y otras cosas que necesites ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!